Justamente, la vacuna de Moderna contra el COVID-19, escuche bien, sería efectiva hasta por un par de años. Esas son las alentadoras palabras de Stefan Bansel, el presidente ejecutivo de la empresa Moderna, pero recalcó que aún necesitan más datos para hacer una evaluación definitiva. El directivo dijo que la compañía espera entre 600 y 1.000 millones de dosis de la vacuna este mismo año y que también están probando la efectividad del fármaco contra la nueva variante del COVID-19. Y por cierto, en cuanto a la variante del COVID, te cuento que estudios revelan que la vacuna de Pfizer-BioNTech sería altamente efectiva para contrarrestar cepas como la que comenzó en Reino Unido y Sudáfrica y que ahora se extiende a nivel global. Los investigadores usaron una mutación que se encuentra en ambas variantes y probaron en al menos 20 pacientes y ninguna afortunadamente mostró disminución en la efectividad. Y vamos con unos datos bastante preocupantes. Y es que cada ocho minutos muere una persona por COVID en Los Ángeles, California. El alcalde Eric Garcetti dijo que el preocupante número es tan alto allí que en un día muere la misma cantidad de gente que perdió la vida por homicidio en todo el año pasado. Y es que solamente ayer, Carolina, hubo 259 muertes. Cifras alarmantes y bastante tristes, Borja. Y justamente el condado de Los Ángeles tiene cerca de 10 millones de habitantes, lo que aumenta las preocupaciones para autoridades de salud. Y ante esto, seguimos con tu segmento especial Yo te ayudo. Y nos conectamos con la doctora Eloisa González, portavoz de vacunación del Departamento de Salud Pública del Condado, justamente de Los Ángeles. Bienvenida a la edición digital, doctora. Solamente aproximadamente el 1% de la población en California se ha vacunado. ¿Qué tan preocupante es esto? Y en este momento, arrancando con el segmento Yo te ayudo. Si alguien en casa quiere vacunarse en Los Ángeles, ¿qué puede hacer? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Sí, la vacunación aquí en Los Ángeles comenzó a mediados de diciembre. El suministro de las vacunas COVID-19 es limitado durante estos primeros meses, lo cual significa que la vacuna se ofrecerá a diferentes grupos de personas en diferentes momentos. Cuando haya suficiente vacuna lista, se ofrecerá a todos. Las fases se pueden consultar en nuestra página internet, vaccinatelacounty.com y ahí pueden también conocer los plazos estimados para la vacunación de los diferentes grupos. Doctora, si hay alguien que está viendo la edición digital en este momento y que no tiene documentos, ¿qué es lo que debe saber si también quieren ponerse la vacuna? Sí, todas las personas que cuando llegue su turno en el grupo en el cual ellos caen, van a poder vacunarse. No importa su estado de documentación al momento de ya sea de hacer la cita o de llegar para que se le administre la vacuna, nunca se le hace preguntas sobre su estado migratorio. Ahora, doctora, muchísimas personas, especialmente algunos empleados de la salud, han dicho que ellos prefieren por ahora no vacunarse. ¿Han empezado ustedes tal vez a abrir para que otras personas menores de 65 años puedan vacunarse y utilizar esas vacunas que estarían disponibles? Bueno, hay diferentes grupos, como he dicho yo, que pueden elegir si quieren, si se sienten confortables, lo cual deberían de sentirse muy confortables recibiendo la vacuna. Cuando la vacuna esté disponible a otros grupos de personas, sí es probable que se administre a estos otros grupos, según les toque su turno, viendo la lista que tenemos de las fases en nuestro sitio de internet. Doctora, antes de despedirnos, sí me gustaría, por favor, que hiciera usted una valoración sobre la situación actual donde los números siguen en aumento, precisamente en Los Ángeles. Sí, ahorita está un poco grave la situación aquí en el condado de Los Ángeles, como han dicho ustedes. Es importante que las personas entiendan que aunque la vacuna no les sea disponible en este momento, sí hay cosas que pueden hacer para disminuir sus probabilidades de ya sea infectarse o de tener efectos graves si se llegarían a infectar. Los pasos son los mismos que se han platicado desde un principio, desde esta pandemia, la cual incluye el uso de un cobre de bocas que tape la nariz tanto como la boca, de no salir, especialmente los que estamos aquí en Los Ángeles, no salir fuera de casa, salvo que sea para una cosa que sea esencial, ya sea comprar comida o recibir atención médica, de mantenerse alejados de las personas que no son parte de su hogar, para reducir el riesgo de que contraigan o de si ya está una persona contraída con el virus, de regarla a otras personas. Eso esperamos, que sin duda la vacunación ayude a paliar esos números tan altos que tiene en este momento Los Ángeles. Gracias, doctora Loisa González, por haberse conectado aquí con nosotros en la edición digital.